A continuación, para rematar la segunda parte de esta mañana, va a ser la segunda parte, pero de varias, recuerden, continuamos el día ya dicho, ojalá todos puedan venir, si puede venir alguien más, qué bueno, sigamos enriqueciendo el grupo. Vamos a ver entonces ahora el argumento triunfador. Ahora, ¿cuáles son los rasgos de personalidad de un triunfador? Hay que considerar de arranque que en los otros argumentos, perdedor, empatador, trepador y ganador, sobre todo en el perdedor y en el trepador, en esos dos argumentos se finca mucho la idea de que yo soy como me hicieron. Yo soy así porque en mi niñez sufrí tal o cual cosa. Me traumatizaron mis padres, me buglearon mis compañeros de escuela, me traumatizó el estilo de autoridad tan manipulador de mi madre sobreprotectora y bruja, me traumó la cueriza semanal que mi papá me dio durante muchos años. Eso es un argumento, argumental del perdedor. Yo soy el resultado de fuerzas sobre las cuales yo no tengo control. Y bueno, es cierto que hay muchas cosas sobre las cuales ninguno de nosotros tiene el menor control. Ejemplo, muy bobo. Imagínense que en esos momentos alguien quisiera cambiar la temperatura ambiente de esta zona del planeta. Es imposible, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí puede hacer? No podemos cambiar, no podemos evitar las cosas que nos ocurren. No podemos evitar ni cambiar las cosas que suceden al margen de la libertad humana. Que son infinidad de cosas. ¿Qué es lo único que sí podemos cambiar? La actitud frente a lo que nos ocurre. Entonces, la actitud frente a lo que nos ocurre es lo que sí podemos cambiar. Existen cinco maneras, introduciendo el argumento triunfador, existen cinco maneras de asumir lo que nos ocurre. Y las vamos a llamar posturas existenciales. Una persona, en primer lugar, puede asumir que lo que le ocurre, invariablemente le ocurre, porque los demás están mal y él está bien. Se llama posición paranoide. ¿Quién tiene la culpa de todo lo que le pasa? Invariablemente, otro tiene la culpa. La suegra, la mamá, la esposa, el jefe, el presidente, la naturaleza, y es más, Dios es el culpable. Porque si Dios existiera, no permitiría tantas barrabasadas que sucedan. Muchos piensan así. Si Dios existiera, no habría tanta violencia, tanta pobreza, tanta desesperación, tantos malvados con poder, tantos malosos con suerte. Como a todos los que hacen mal les va bien, pues Dios no existe. Se mueren los niños inocentes de cáncer. Su mamá se pescó un sida y el chavito se murió a los tres años. Entonces, es que Dios no existe. Eso se llama postura paranoide. Cuando se exagera, es un paranoico. Entonces, el primer rasgo de un triunfador es que jamás le va a echar la culpa a nadie de lo que le acontece. Y si él no puede modificar lo que le acontece, lo que sí puede hacer es modificar su actitud frente a lo que le acontece. Voy a darle algunas explicaciones durante estos 15 días próximos sobre un libro que tiene rasgos excelentes. Tiene fallas importantes, pero principalmente es un muy buen libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank. ¿Dónde le falla a Víctor? Víctor se murió sin saber si Dios era invento del hombre o el hombre invento de Dios. Ahora ya lo sabe. Sí, ya voy. Ahorita ya lo sabe. Pero se murió sin saber. Salvo esa falla, es una falla teológica, filosófica, monumental, tiene una aportación magnífica que dice un ser humano puede hacerse cargo de su vida y ser un triunfador aunque esté en un campo de concentración. ¿De qué va a depender? Que en una cárcel injustamente metido, en un campo de concentración, en un secuestro, en una enfermedad impensable, en un accidente imprevisible, en una situación de absoluta injusticia, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Poder tomar las riendas de nuestra propia actitud. Es probable que no salgamos del campo de concentración. Víctor se tardó seis años en salir. ¿Pero a qué se dedicó durante esos seis años? A salvar vidas. Con su verbo, su discurso, sus caricias, su tiempo, su reconocimiento. El Cristo salvó cientos de vidas. Le dio sentido a estar prisionero. ¿A su desgracia? A su desgracia. Le dio sentido a su desgracia. Y la convirtió en una gracia para él y para cientos de personas. Entonces, imaginen, por favor, en estos momentos el peor escenario en su vida personal. El peor escenario. La situación difícil que estén pasando, véanla con los colores más tétricos, más trágicos, más terroríficos. Acepten el final, ese que no depende de ustedes, el peor posible. Ahora, ¿qué es lo único que sí puedes cambiar? Tu actitud. Tu actitud. ¿Correcto? ¿Cómo piensa un triunfador para cambiar su actitud? Obviamente, no le echa la culpa a nadie de lo que acontece y todo lo que acontece lo ve como la oportunidad de ser el mejor persona. Lo que no mata, fortalece. Todo dolor en la vida es una lección, es un aprendizaje. la traición de tu mejor amigo, el adulterio de tu mujer amada, la ingratitud de tu hijo, la injusticia del jefe que te deja sin trabajo y coloca a otro gandalla en vez de tú, persona valiosa, lo que sea. Imaginen los peores escenarios, por favor, y una vez que se imaginen en el peor escenario, piensen en qué pueden cambiar su actitud interior. Al rato vamos a volver sobre este punto para poner algunos ejemplos de cambios de actitud que he visto en muchas personas a lo largo de mi vida profesional e incluso en mí mismo para que nos demos cuenta pues de esta primera aportación de lo que es un triunfador. El triunfador no modifica las cosas del exterior, excepto cuando puede. Hay muchas cosas que podemos modificar, pero lo más importante no es modificar el entorno. Lo más importante no es modificar al otro. Lo más importante y lo que nos va a hacer triunfadores es modificar la actitud interior. La primera actitud que vamos a tirar a la basura es la de otro tiene la culpa. que se llama postura paranoia. La segunda posición no triunfadora que de la cual es muy consciente el triunfador para echarla a la basura y nunca asumirla es la que vamos a llamar postura depresiva. Yo mal, todos bien. Yo mal, tú bien, todos bien. A mí hasta los enanos me crecen. Todo me sale mal. No, no me sale mal. lo hago mal. Es diferente decir me sale mal a lo hice mal. Me salió mal a lo o lo hice mal. Entonces, el triunfador asume cómo ha hecho las cosas realmente. Las he hecho mal. Asume su responsabilidad. no habla del destino de la mala suerte. Obviamente, no cree en horóscopos. Esta es una nación perdedora porque el programa más visto en la televisión, el de más alto rating y en donde se cobra el segundo segundo o el minuto más caro del planeta es cuando Walteria o Walter, todavía no lo sé, el mercado da el horóscopo. Cuando los señores estos o señoras dan los horóscopos, es cuando Televisa o Tarasteca o la que quieras cobra más caro el minuto de publicidad porque es garantía de que 80 millones van a estar embobados esperando la explicación de por qué Chuchita se peleó con Jesúsa porque ella es una linda pececita y la otra una desgraciada escorpiona, ¿no? Esto es ya asumir un argumento perdedor. Es poner en manos de los planetas que ni siquiera piensan, ni siquiera existen la propia vida y estar dependiendo de lo que un gurú te va a decir. Hoy es tu día de suerte porque Marte y Júpiter están en conjunción. Entonces, nosotros tomamos la rienda y asumimos. Lo hice mal. Me equivoqué. Metí la pata. Es mi pecado. No te vas a confesar de los pecados del otro. Vas a reconocer tus propios errores y reconocer los propios errores no es postura depresiva. Es postura realista. La tercera cosa que hacemos entrando, apenas entrando a la postura realista, al argumento triunfador es que tampoco asumes una posición maníaca de ¡ay, todo es maravilloso! No, hombre, todo es fantástico. No, mi novia, no, hombre, nadie la ama como ella y nadie me ha amado como ella. Mentiras. El maníaco toma decisiones muy precipitadas. Es muy acelerado. Es muy reflexivo. Y hoy la inmensa mayoría de los jóvenes son bien maníacos. Les encanta el desmadre, el antro, el grito, la movida, la aventura semanal, las drogas recreativas, el trago, el chupe, el cigarro, el sexo compartido, todo lo que implica manía, acelere, explosión. Entonces, el argumento triunfador toma las cosas con cautela. Intencionalmente detrás de mí hay un ajedrez y el público que me ve por YouTube o Facebook está viendo el ajedrez. ¿Cuáles son las tres reglas del ajedrez? Primer regla, cautelosamente. Segunda regla, cautelosamente. Tercer regla, cautelosamente. Entonces, ¿cómo es un triunfador? Cautelosamente. No toma nunca un triunfador una decisión precipitada de brote pronto. ¡Órale, ahí se va! ¡Oye, vámonos de juerga! ¡Vámonos! ¡No! Espérate. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a costar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué puede suceder? ¿Es seguro? ¿Es inseguro? Entonces, una persona triunfadora, realista, en posición realista, invariablemente va a medir riesgos. Y no se va a precipitar jamás en ninguna decisión. Entonces, es providente, lee desde lejos, es razonable, piensa antes de hablar o de decidir. Y estas cosas no dependen del temperamento. Podemos tener un temperamento apasionado, precipitado incluso, pero es nuestro privilegio esencial el acto libre. Soy precipitado, lo reconozco. ¿Qué me conviene? Pensar. Paz en el mundo que me quedo bajado, ¿no? Decía Mafalda. Entonces, el realista tampoco va a asumir una actitud, ojo, que hoy es la razón por la cual tenemos un gobierno trepador. La razón principal no fueron 30 millones de votos. La razón principal son 60 millones de no votos. O sea, el doble de los que votaron no votaron. Por eso estamos como estamos. Por la posición me vale gorro. Pero también puede ser que nadie estábamos de acuerdo en nadie. O sea, todos eran malos. Sí, todos eran malos, pero había alguien menos peor. Y lo que yo siempre dije, hay alguien absolutamente peor de modo indudable. Es demasiado obvio quién es el que no. Entonces, da igual por quién otro voto, eso hasta por ti. Puedes poner yo. Van anular el voto, pero bueno. Bueno, yo lo agonqué así. Entonces, cualquiera menos por el malo. pero a 60 millones de mexicanos les valió una pura y dos con sal y ahora todo mundo se jara de los pelos, sobre todo los desempleados y las mamás sin guarderías y los artistas sin presupuesto y los museos sin mantenimiento y los hoteleros sin un proyecto de turismo porque el cuate que pusieron de turismo nada más se dedicó a las alabanzas al gran jefe toro echado pero no hizo un proyecto de turismo siendo México uno de los países privilegiados a escala planetaria por los lugares que tiene. Como México no hay dos. ¿Dónde hay otro Cancún? No existe. Diez mil kilómetros de litorales no los tiene ninguna otra nación. Los cabo todo. ¿Para dónde voltez? ¿Para dónde voltez? Sur este paráquil. Ahora que nos cabamos sin gasolina vean un letrero que decir no nos insulten a nosotros ustedes votaron por ellos. Los despachadores no votaron. O no votaron por nadie. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque tenemos la cuarta posición existencial. que se llama posición nihilista. Yo mal, tú mal, todos mal. Me vale gorro. Entonces, ¿qué es lo único que hace ese ciudadano que no participa? Traga, medio trabaja, come, popea, pipea, duerme y da lata. Ronca y huele mal. De vez en cuando se baña y hace como que trabaja y hace como que estudia porque otros hacen como que dan clases y otros hacen como que les pagan. Así vive la mitad de México. En la indiferencia, en el desapego, en el, lo voy a decir coloquialmente, nihilismo del latín se traduce al totonaca como valemadrismo. Somos una nación valemadrista. no nos comprometemos a nada. El católico es un católico dice él, dice él que es católico. Es un católico a la carta. Pero no hay compromiso y esa posición se llama posición nihilista. Entonces, con 30 millones de enloquecidos que les robaron el cerebro, los AMLOGERS, y con 60 millones de indiferentes, México está desarrollando un argumento perdedor como país. Vamos hacia Venezuela. Venezuela del norte. Y rapidito. Entonces, para evitar esta tragedia, al menos en el ámbito personal y familiar, fuera flojera. ¿Cuántas cosas todos los días dejamos de hacer por simple pereza? Por simple comodidad. ¿Cuál es el índice de lectura en este país? Punto cuatro libros por año. Por eso, la publicidad de librerías Gandhi dice, mexicano, lee un libro, rompe un récord. Con un libro que leas, ya rompiste el récord nacional por un 60%. Arriba del récord nacional. De punto cuatro libros por año. Simplemente, si yo les pregunto a estos dos jovencitos aquí presentes, ¿cuántos libros has leído? En tus 16 años. Ni a punto dos llega. ¿Cuántos libros has leído? Aparte de los de la escuela. ¿Diez? Bueno, ya te defiendes. Y mejor prefiero a no seguir preguntando, ¿no? Hay necesidad. Hay necesidad. Sí. Pero leer implica cultura del esfuerzo. Y la Organización Mundial de la Salud dice que un lector es una persona que puede leer dos horas seguidas sin dormirse en letra de diez puntos y repetir lo que aprendió con una sola lectura. Ese es el criterio de la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿no ha visto los alumnos en la universidad? No. No, ¿quién tiene esa capacidad? Mis alumnos, ninguno. Ninguno, ninguno. ¿Y de los maestros? Ninguno. Pero tampoco los profesores. Tampoco los profesores. Sí. Sí. Fíjense, de tal manera tienen fuerza en nuestra vida. Las fuerzas argumentales de nuestra niñez que si yo soy un lector de un libro por semana promedio es por lo que viví en mis primeros años de vida en mi hogar. Lo que yo vi haciendo a mis padres. Lo que yo vi que hacían para ganarse la vida. La cultura, la literatura, la música, la escultura, la arquitectura, todas las manifestaciones de la belleza. Cuando un niño crece, Luis, toma en cuenta esto para tu bebé, cuando un niño crece en medio del bien, la verdad, la belleza y la unidad, muy difícilmente va a ser un perdedor o un trepador. Le estamos facilitando llegar a ser un triunfador. Entonces, la indiferencia es la cuarta posición que nos va a tocar hacer esta semana y la otra antes de la siguiente sesión, analizar nuestros propios rasgos que podríamos englobarlos así. La lista de cosas que he dejado de hacer por pereza, por indiferencia, por valemadrismo, por no vivir la cultura del esfuerzo. Ese examen de conciencia es para todos y nadie se escapa. Les va a dar terror hacer la lista, ¿eh? Y ya hecha por el ingeniero confesionario para todos los pecados de misión que van a encontrar. Sí, por supuesto. Porque miren, aprovechando la sabia participación de mi doctora favorita, doña Marisol, el psicólogo puede encarrilarlos en la ruta de la salvación, pero el psicólogo no les puede dar la absolución. Eso es solo un sacerdote, por pecador que sea. Entonces, el bien que un solo sacerdote pecador puede hacer a cada uno de ustedes es un bien tan infinito que ni todos los psicólogos juntos de la tierra se los podemos dar. Entonces, yo soy como Virgilio en la divina comedia. Yo llevo a Dante a las puertas del purgatorio, a las puertas del infierno y a las puertas del cielo. El poeta. Pero, ¿en manos de quién deja el poeta a Dante al llegar al cielo? O para entrar al cielo. En manos de Beatriz. Y Beatriz es el símbolo de la gracia. Entonces, en su argumento vital futuro que empieza a contar de hoy, nadie se escapa de la reconciliación sacramental en una excelente confusión después de hacer su lista de pecados de omisión. En la cuarta posición. En la tercera, que es la posición maniaca, los pecados de precipitación. En la segunda, los pecados por la tristeza. No por la indiferencia, por la tristeza. Y ahorita debo decir algo muy importante sobre esto. Y en la primera posición, paranoide, en los pecados por juicio agresivo y despreciativo contra el prójimo. Tú tienes la culpa. Entonces, nada de que tú tienes la culpa, nada de que estoy triste y no puedo, nada de precipitaciones, nada de indiferencia. Y así llegamos a la quinta posición existencial, que es la postura realista, que es donde arranca nuestro argumento triunfador. Acerca de la postura de la tristeza, que es la segunda posición, yo mal, tú bien, postura del depresivo. Es cierto que puede ser una enfermedad orgánica, pero eso es en muy contadas ocasiones. Tú como doctora lo debes de saber, que rara vez la depresión es un problema orgánico. La inmensa mayoría de las veces, aunque parezca un problema orgánico, es un problema neuroespiritual, o espiritual y neurológico. Y también lo dice María Sima, que la mayoría de los casos de psiquiatría no hubieran llegado a ese nivel. el grado de tener que tomar medicamentos y demás, si hubiera habido un crecimiento espiritual. Espiritual, así es. Miren, en el bautismo, en la fórmula del bautismo, no se dice bautizo, porque bautizo es la primera persona del singular de yo te bautizo, pero la gente dice bautizo porque no sabe español, entonces, en el bautismo, el sacramento del bautismo, el momento más crucial de esa celebración sacramental es cuando el sacerdote obliga, mediante un rito especial, unas palabras especiales, colmina al demonio, increpa al demonio, para que no invada el alma de ese nuevo cristiano con la tristeza. Si no se han fijado, yo se los platico. Porque, ¿qué es la tristeza? Es el estado favorito de Satanás para inducirnos a la desolación. Es ahí donde entra el demonio, el desolarte. Yo he tenido algunos amigos venezolanos que nos explican por qué Venezuela está sumergida en este océano de amargura con tres millones y medio de migrantes, con medio millón de enfermos muriéndose en los hospitales sin comida y sin medicinas, con el 90% de la población enfurecida contra el narcotirano. Y no se va y nadie se atreve a quitarlo. ¿qué mal que nadie se atreva a quitarlo? Contradice todo el sentido común y todo el sentido de la humanidad que deberían tener otras naciones y no lo tienen. Entonces, pero desde el punto de vista teológico, ¿qué es lo que el adversario de la humanidad está buscando sobre todo en esa región del país, del continente? está buscando la desolación. Una desolación sin explicación racional, una desolación sin una causa evidente, una desolación injustificable. Una vez que la persona admite en su estado de ánimo la desolación, viene el pecado contra el Espíritu Santo. El donde Dios es el único pecado que no tiene perdón. Te dejas de reconocer hijo de Dios y caes en lo que el demonio quiere que caigas, en la desolación más espantosa. ¿Qué te lleva el suicidio? ¿Cómo ha aumentado doctora la tasa de suicidios en este país? ¿Y en adolescentes? Brutalmente. Estamos hablando de un 400 por ciento en los últimos diez años. En todo el mundo. En todo el mundo, pero México es un país campeón. ¿Cómo aumenta las tasas de drogadicción? ¿Por qué el narco es un problema imparable? Solo un ingenuo puede pensar y proponer legalizar las drogas para acabar con la violencia. La violencia, si se legalizan las drogas, va a cambiar un par de manos nada más, pero va a seguir habiéndola. Eso sería muy interesante explicarlo, pero ahorita no hay tiempo. ¿A qué vengo con esto de las drogas? Porque las personas desesperadas, ¿a qué recurren? al alcohol. Bueno, los más leves al cigarro. Estoy nervioso, un cigarro. ¿Y saben que el cigarro es la principal causa de muerte en el planeta? No hay ninguna otra causa tan mortífera como el cigarro. Segundo, el alcohol. Segunda causa de muerte, la primera es el cigarro, el alcohol. manejando los accidentes automovilísticos en su mayoría por alcoholismo, por alcohlemo. Tercera causa de muerte, abuso de las drogas heroicas. Entonces, ¿y qué es el cigarro, el alcohol y las drogas? Son paliativos contra la tristeza. Hay una cuarta, muy típica de las mujeres que tienen cierto poder adquisitivo. Compro, luego existo. el shopping, ¿no? Compro, luego existo. Nada con medida, todo con exceso. ¿Por qué? Porque soy totalmente palacio. Es un capricho, pero lo valgo. La rubia que todos quieren. Di que sí, di que sí, a que no puedes comer solo una. Y entonces, todos los sucedáneos de la alegría que da el ser virtuoso o de la alegría que consiste en considerarse vinculado con Dios a través del prójimo y a través de nuestro Señor Jesucristo y particularmente a través de la Eucaristía, es sustituida por cigarros, sexo, alcohol, tablelands, drogas, compras, chabelo, telerriza, tarasteca, televicia y una cantidad brutal de adormecedores que nos tienen al borde del abismo de perder nuestra vida, de perder nuestra alma porque no nos damos cuenta cómo nos manipulan desde la cúpula del planeta. ¿Pues quieren cambiar su argumento? No se dejen llevar por la lancha, no se dejen llevar por el barco, tomen el timón de su nave y si es un pirata el que está en el timón, échenlo al mar, cáiganle, ponle espalda, clávenle un puñal en la panza y tírenlo al mar y tomen el timón de su nave. No hay más timonel que cada uno de nosotros. Para esto, entonces, empezaremos por la primera actitud del argumento triunfador que es lo primero que hace una niña triunfadora en Argelia. Nació musulmana. Le enseñaron que las mujeres en su nación son una cosa, cosa desechable que no puede ir a ver partidos de fútbol, que no puede ir a la universidad, que no puede tener un puesto público, que no puede ser profesionista, que no se puede casar con quien ella lo decida, que el papá, la mamá o el hermano mayor le va a marcar con quién se tiene que casar y pueden ser varios. O ella puede ser una de 20 para un jeque o para un musulmán cualquiera. Ella no tiene las riendas de su destino. ¿Pero qué creen? Se calcula que por lo menos cada año 90 mil argelinas sólo en Argel, es una nación más pequeña que México, unas cinco veces más pequeña que el territorio nacional mexicano, unas 90 mil argelinas exponiendo su vida deciden que cuestionar su cultura. ¿Será cierto que Mahoma es el profeta de Allah? ¿Será cierto que Allah es el único Dios verdadero? ¿Será cierto que yo no tengo derechos como el varón? ¿Será cierto que yo me tengo que casar con quien mi papá me obligue? ¿Será cierto que yo no puedo vestirme como una muchacha occidental con jeans, tenis y camiseta? ¿Será cierto que yo siempre tengo que estar tapada por la burka y enseñar sólo los ojos? Claro, algunas se las ingenian y debajo de la burka trae su lúbito ¿verdad? Las he visto en Dubai por supuesto. Entonces, ¿cuál es el primer rasgo de una persona que además es un rasgo humano que todos tenemos? y se llama curiosidad. ¿Cuál es el primer paso que todos van a dar para empezar a convertir su argumento en un argumento triunfador? El primer paso es convertirnos en un niño investigador. Seamos, el Evangelio de hoy lo dice, hacéos como niños para entrar al reino de los cielos. El que no se hace como niño para entrar al reino de los cielos no tendrá cabida ahí. ¿Cuál es el rasgo esencial de un niño? La curiosidad. La curiosidad. El cuestionar. Cuestionar. El observar. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A mi netecita más chiquita no la saco del poqué y poqué y al rato explícame. Entonces, lo primero que todos vamos a hacer en los próximos 15 días de manera muy rigurosa conducidos por su servidor si me lo permiten es cuestionarlo todo. ¡Todo! ¿Existe Dios? Compruébalo. A ver, si Dios no existe y es real que no existe ¿qué pierdo con saber que no existe? No pierdo nada porque ya yo ya sabía o creía que no existía. ¿Sí? Pero ¿qué tal si existe? Y no investigo y si existe lo pierdo todo. Eso es un mecanismo natural en un niño. el querer saber. Entonces, la primer gran pregunta que yo les daría a todos es ¿qué tan investigador eres? Me fascinó la respuesta que me diste en la banqueta el día que me atendiste. ¿Por qué vienes a mis filas, Marisol? ¿Qué quieres? Quiero aprender, quiero desarrollarme, quiero cambiar mi entorno, quiero ser mejor persona, quiero saber cosas que no sé. Y me lo dijo con tal entusiasmo que dije este es de mi equipo. Eso es mi primera recomendación para todos. Sean niños investigadores. Desde luego debo reconocer que la mayoría de ustedes, sobre todo de los que conozco más, tienen ese rasgo. Si no, no estarías aquí, Sergio. Me bastó un WhatsApp para decir sí, sí voy, perfecto. Perfecto. Entonces, primer rasgo del triunfador es un metiche preguntón toda su vida. Les puedo platicar a título personal, durante los primeros 30 años de mi vida con mi esposa, hacíamos, cada viaje que hacíamos a cualquier lugar de la Tierra, sobre todo Estados Unidos, era, ¿qué vamos a hacer? Investigar. Museos, librerías, universidades, especialistas, no sólo de mi materia, materias afines o diferentes, no íbamos principalmente a divertirnos. A ver qué hacemos. A ver qué aprendemos. Sí, pero no así de ahí. Y en el camino, ¿qué será eso? Mira esa vieja hacienda, ¿por qué no nos desviamos media hora y la conocemos? ¿y por qué no averiguamos de quién fue y qué se hace ahorita con ella? Siempre, 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 primer rasgo del triunfador. Es una persona dedicada a investigar. ¿Qué investiga? ¡Todo! No hay nada que se escape a su afán investigador. Resultado, que cada año, bueno, hubo una época en Argel, que 90 mil argelinas eran sacrificadas, asesinadas por sus familiares, sobre todo por los papás y los hermanos mayores. Sí, su propia familia. ¿Por subversión? Sí. 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 pero esas mujeres que murieron de esa manera tan aparentemente triste, tuvieron un argumento triunfador, porque se murieron buscando la verdad. La verdad. ¿Y saben cómo se llama eso en teología? Gloria. Bautismo por deseo. Por deseo. Son católicas. Fíjate, qué emoción. Esas chicas que murieron a manos de sus familiares son católicas por bautismo. Gloriosamente. Gloriosamente. Cristianas. Es más, sin saber que Cristo existe. Así es. Sin haber leído nunca un evangelio o un homilía o un fervorín o lo que sea. Es más, considerado que Cristo era un impostor. Exacto. ¿Cómo fue? Como se los enseñan. O simplemente un profeta o un personaje famoso como lo dice el peje que dice que lo admira, ¿no? El otro día una discusión, oye Juan, pero el peje admira a Cristo pues sin que fuera estrella de béisbol. A Cristo no se le admira, se le adora porque es Dios. Se le ama, se le ama y se le adora y se le rinde tributo del rey de la creación. Ah, no, pero el peje lo admira, ¿no? Seguramente en su mundo esquizofrénico es un maravilloso béisbolista jonronero, ¿no? Porque es trepador. Trepador. Entonces, estas chicas que mueren buscando la verdad, cuestionándolo todo, cuestionando al muecín, cuestionando al califa, cuestionando al sacerdote, cuestionando al maestro, cuestionando a sus padres, que están buscando la verdad. Ellas no se tragan todo lo que les dicen. Cuestionan su cultura, cuestionan su vestimenta, cuestionan sus costumbres, cuestionan ¿y por qué aquí y no allá? ¿Por qué no puedo ir más allá? ¿Por qué no puedo manejar? ¿Por qué no puedo ir al fútbol como todas las chicas van en otros países y las vemos en las tribunas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ese cuestionamiento permanente ha fabricado miles de mártires y miles de chicas que se han occidentalizado y que se han bautizado y que ahorita las comunidades cristianas en el mundo árabe son las más pujantes, las de mayor testimonio existencial, y las que más están en desarrollo. ¿Por qué? Porque los mártires son semilla de nuevos cristianos. Entonces, podríamos poner otros muchísimos ejemplos. El primer rasgo de un triunfador dedica su vida completa las 24 horas del día a aprender, a cuestionar, a investigar, a saber, porque la inteligencia se hizo para encontrar y disfrutar, buscar, encontrar y disfrutar de la verdad, de la sabiduría. En cambio, ¿a qué está adherido el trepador? Cinco cosas. A él no le interesa la verdad, le interesa el poder, el placer, la fama, los honores y los placeres. Fama, honor, riqueza, placeres, honores. Es lo que le interesa a un trepador. ¿Qué le interesa a un triunfador? La verdad, de entrada. Segundo rasgo del triunfador. Ya vimos el primero, niño investigador. Segundo rasgo del triunfador. Lo primero lo digo en términos técnicos y luego lo explico. El triunfador es una persona que no tiene motivaciones extrínsecas. Se mueve por motivaciones intrínsecas. ¿Qué es una motivación extrínseca? Ejemplo, hay empresas en este México, en cualquier parte del mundo, pero aquí conozco varias, en donde un obrero pongan ustedes, gana al día ochenta pesos y tiene trabajando en ese lugar cuatro meses y el jefe de personal de la fábrica de enfrente lo ve pasar por ahí y le dice oye, necesitamos personal. Ay, no jefe, pues yo ya tengo chamba. ¿Cuánto te pagan? Pues ochenta. Vente, yo te doy ochenta y cinco y por ochenta y cinco abandona la empresa donde está y se va por ochenta y cinco a la nueva. Y así anda como Chapulí. Yo conozco obreros que han estado en treinta y dos fábricas en los últimos cinco años. En Saltillo, en Torreón, en Guadalajara, en cualquier ciudad industrial de México. Eso es una motivación extrínseca, el salario. Ay, es que allá salgo más temprano, es que allá me dan un bono de Navidad, es que allá me dan un bono de Antigüedad, es que allí me pagan el Seguro Social, me lleva Judas. O sea, una persona que sólo piensa y sólo decide por motivaciones extrínsecas, ¿qué argumento tiene? Trepador. Trepador. O ganador si es que es honesto o perdedor porque piedra que rueda, dice el dicho, piedra que rueda no cría moho. O sea, no echa raíces. Y un triunfador tiene raíces, tiene cosas muy valiosas que cuidar. Entonces, eso es un ejemplo de lo que son motivaciones extrínsecas. Todo lo material, todo lo económico, todo lo que se puede medir, pesar y contar es una motivación extrínseca. ¿Qué es una motivación intrínseca? ¿Qué es lo propio del triunfador? La motivación intrínseca más poderosa es el dulce y maravilloso placer de hacer el bien. guíate por hacer el bien. ¿Quieres cambiar tu argumento? Escoge lo bueno. Esto es mejor que esto. Ay, pero qué flojera. No importa. Es más valioso porque es más difícil. Es más alto. Necesito más esfuerzo. Necesito más tiempo. Por eso lo escojo. Porque es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque las cosas más valiosas son las más difíciles. Las cosas menos valiosas son las más fáciles. Las que cualquiera hace, ¿no? Entonces, el segundo rasgo del triunfador es escoger hacer el bien. Ahora bien, dentro de esta escogencia de hacer el bien, el triunfador no escoge cualquier bien. ¿Cuál bien escoge? El común. El mayor bien posible. Para el mayor número de personas posibles. Hay veces que escoger un bien es solamente para una persona en particular. Por ejemplo, en un momento dado, Luis o algunos otros papás jóvenes que por aquí anden tendrán el dilema de escoger qué es mejor para mi hijo. Esto o esto o aquello o aquello otro o acá. Y va a haber un trilema o un quintulema o como se diga. ¿Cómo se distingue al triunfador? No busca lo más fácil. No busca lo más cómodo. No busca lo más divertido. No busca lo que menos esfuerzo le cuesta. ¿No? No busca lo que solo es bueno para él. Él busca si se trata de un hijo cuál es el mejor bien para mi hijo. No para mí. Porque si es un mejor bien para mi hijo lo es también para mí. cuál es el mejor bien para mi esposo. ¿Cuál es el mejor bien para mi esposa? ¿Cuál es el mejor bien para mi subordinado? ¿Para mi socio? ¿Para mi novia? Y entonces el criterio del triunfador siempre está en escoger bajo un cuádruple criterio que es lo que vamos a llamar el criterio del que ama el criterio del amor. Amor que puede ser conyugal puede ser filial puede ser patriótico puede ser social colectivo de amistad amigos fraterno la palabra amor aquí engloba cualquier tipo de relación humana productiva venturosa que produce endorfinas de alta calidad y larga duración y que es el secreto de la felicidad del corazón humano el hacer el bien. ¿Cuál es este cuádruple criterio que usa el triunfador? Primero ¿es mi mejor acción posible? esto que estoy decidiendo ¿es mi mejor acción posible? Segundo ¿es para el mejor bien posible de mi mejor persona? Y cuarto ¿lo hago con mi mejor potencia? ejemplos alguien en una discusión conyugal puede decidir como buen triunfador que guardar silencio sin discutir es su mejor acción posible aunque tenga la razón guardo silencio sin discutir porque es mi mejor acción posible para obtener el mejor bien posible para mi mejor persona que es mi esposa con mi mejor facultad y potencia que es la prudencia eso es un triunfador el que escoge en cada circunstancia de su vida hacer el mejor bien posible no no bien si pero en este caso de la pareja de la pareja es con la prudencia pero para después poder hablarlo de una en su momento adecuado en el momento oportuno no porque el silencio el silencio prolongado puede no ser un acto prudente y por lo tanto puede no ser un acto triunfador el silencio por muina el silencio por ay ya para que te hablo si no que entiendes vieja necia ahí está la postura paranoide yo bien yo no soy necio contigo ni a misa porque te volteas para el coro vieja la necia eres tú no eso ya no es triunfador eso ya es postura paranoide ya no es realismo no importa que tan despechado te sientas no importa que tan ofendido o lastimado estés busca el bien y aciertas pero no cualquier bien el máximo bien posible por ejemplo en un caso de reyerta conyugal donde hay de por medio un divorcio llamémosle así necesario indicado por todas las de la ley porque uno de los dos es neurótico es psicótico es psicópata está loca lo que sea y se impone por razones de defensa personal de dignidad humana y otras consideraciones incluso por la prole un saludable divorcio que hace un triunfador procura triturar a su adversaria o busca para su adversaria su esposa su marido el mejor bien posible ese es un triunfador ese es un triunfador mira el divorcio tampoco tiene que ser una guerra exactamente puede ser algo que se diga acuerdos lógicos ajustas racional no se busca triturar al otro no se busca tirar ventaja de él utilizar a los hijos como zona de combate como moneda de curso de cambio de cambalache o trueque se busca invariablemente en el argumento triunfador cuál es el mejor bien para la mamá de mi hijo ya no es mi esposa o nunca fue mi esposa puede ser pero es la madre de mi hijo y cuál es el mejor bien para mi hijo no desmadrarlo o no despadrarlo por peores que sean sus padres conservar la imagen hasta donde sea posible antes de que sea evidente la clase de cucaracha que es aquel pero que no te lo que no lo sea que no lo sepa por ti que lo descubra él en su adolescencia en su juventud en su madurez pero tú no lo despadres no destruyas la imagen materna en ese niño que es inocente y que es natural que ame a su madre aunque su madre sea una como dicen en Colombia prepago y aparte porque les destruyes también su raíz por supuesto les destruyes quién eres tú a un hijo que le hablas pestes del papá o el papá de la mamá le estás destruyendo parte de quién es porque entonces estás diciendo eres medio porquería porque eres hijo de esa porquería ¿qué es eso? bien entonces la búsqueda del bien bajo este cuádruple criterio tu mejor acción posible creo que dijiste solo tres no fíjate tu mejor acto posible para lograr el mejor bien de tu mejor persona con tu mejor potencia cuatro no puedes cambiar no puedes cambiar hacer el mejor bien posible con tu mejor potencia para lograr el mejor bien de tu mejor persona es el concepto de amor de santo Tomás de aquí el máximo doctor de doctores de la historia en términos de filosofía y teología el amor es una decisión para un triunfador para un perdedor el amor es un sentimiento para un maníaco peor es un enamoramiento fulminante que puede durar un fin de semana y al fin de semana siguiente pues la que sigue ¿no? la reina ha muerto viva la reina como se usa ahora ¿no? y después de una noche de calentura ¿what's your name? porque ni siquiera supiste con quien te la echaste ¿no? es lo que se usa ahora entre la chaviza maníacos todos ¿no? derechitos a la barranca y bien contentos por eso yo siempre les digo tú eres aquellas personitas que cantan dale alegría a tu puerco Macarena puerco no puerco a tu puerco bien ese es el segundo rasgo tercer rasgo del triunfador esto es muy difícil muy fácil de decir muy difícil de hacer el triunfador se distingue por su altísimo y casi permanente nivel de incondicionalidad afectiva voy a explicar qué quiere decir esto de incondicionalidad afectiva la inmensa mayoría de los papás y mamás del planeta pero particularmente en México para qué damos una caricia para qué damos un dulce para qué damos una comida rica para qué hacemos una fiesta para qué le damos un premio al otro para recibir algo el error de las mamás sobre todo en este país campeón mundial y nada más basta ver a Sara García Prudencia Lífer Libertad Lamarck y todos los monstruos del cine nacional para entender quién nos corrompió afectivamente de una manera verdaderamente patética claro las de ahora están peor la talía y la talotra y la gloria trevi y demás estas ya ni fumarlas pero en esa época qué aprendió el pueblo de México aprendió que el que queda azul celeste que le cueste aprendió que los hijos y los maridos por sus hechos son queridos aprendió que piensa mal y acertarás aprendió que la letra con sangre entra aprendió que te pego para que seas un hombre de provecho aprendió que arreglazos te voy a poner en regla todo lo que no debimos haber aprendido jamás ahí lo aprendimos en la tele y en el cine y en los pasquines que se venden 900 millones cada año de pasquines contra un libro medio libro por persona entonces qué es lo que significa ser incondicionalmente afectivo o afectivo de modo incondicional quiere decir que tú le vas a dar tus caricias a alguien tu sonrisa tu abrazo tu saludo un beso una carta un whatsapp un correo electrónico una llamada telefónica una carta perfumada una canción de un mariachi lo que sea cualquier caricia positiva con qué ánimo se la vas a dar gratis sin esperar recibir nada a cambio y sin esperar gratitud o sobre todo cambio de conducta de esa persona pero a ver ¿cómo sabes cuando lo estás haciendo realmente es gratis y cuando lo estás haciendo para estar tú lo sabes tú lo sabes el otro no y sobre todo si ya perdiste el crédito con el otro te tiene en el buro de crédito y te va a decir ay mamá ¿de cuál fumaste? ¿qué crees que te crea? ¿te voy a creer tu cariño? pues no ¿verdad? estás choreje si crees que te voy a creer ¿no? ¿por qué? porque esa mamá a la que no se le cree siempre dio una caricia para lograr obediencia para pedir algo a cambio obediencia buenas calificaciones puntualidad que haga su cuarto que haga su tarea que deje de fumar que abandone que no ande con esa muchacha loca que me tiene tan inquieta de que ande contigo ya las madres mexicanas en su inmensa mayoría dan caricias para modificar la conducta del hijo se acabó la inmensa mayoría de los cónyuges mexicanos hombre o mujer dan caricias al cónyuge para modificar la conducta del cónyuge en favor mío te trato bien para que me trates bien te doy esto para que tú me des tal cosa te doy de comer rico para que tú en la noche no te me niegues juegos psicológicos entonces ¿cómo distinguimos a un triunfador? porque el triunfador da caricias porque sí porque sí como cuando mi esposa me preguntó hace muchos años ¿por qué me amas? pues porque sí pero ¿cómo? a ver explícame no es que más te explico porque sí porque se me dio la real gana ¿y por cuánto tiempo se te pegó la real gana de amarme? por toda la vida ¿pero por qué por toda la vida? porque si no es por toda la vida no es amor porque el amor no conoce el final porque no es un enamoramiento no es un sentimiento no es un estado de ánimo si alguien deja de amar nunca amo si alguien te deja de amar nunca te amo entonces en el amor las caricias que se dan en el amor no se dan para obtener algo se dan para lograr el bien de quien amas el máximo bien posible de quien amas para eso le das tus caricias para eso le das tu tiempo sin prisas con calma con aplomo para eso lo pones en tu agenda como asunto triple A o cinco estrellas y no nada más una vez a la semana sino muchas veces todas las posibles y para eso invariablemente le estás dando reconocimiento hagan la prueba por favor en estos 15 días dejen de señalar cualquier metida de pata del otro nunca le vuelvas a decir a Rosana en que se equivoca nunca o como muchas me dicen entonces ahora que le digo si pues no sabes decir otra cosa más que descalificaciones puras críticas salen de tu boca entonces hagan la prueba de únicamente señalar lo que ha sido bien hecho nada más ¿se lo puedo preguntar? ¿sí? entiendo en el momento no pero como bien decía en algún momento platicar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en tiempo en tiempo de intimidad es profeso para analizar conductas que se puedan mejorar en ambos pero no empieces por el juicio a ver vieja vamos a hablar ¿de qué? de ti de lo mal que te has portado de cómo me echas a perder a mi hija no vamos a hablar de mis errores y de tus errores de nuestros errores buscando una salida negociada colegiada juntos comenzando por mí no comenzando por ti el triunfador no busca cambiar a otros el triunfador busca ante todo cambiarse el mismo el cambio empieza hoy y con mi persona no empieza mañana y por la persona de otros empieza por uno mismo entonces ¿de qué vamos a hablar? de mis defectos de mis errores de mis incongruencias de mis ausencias de mis lagunas de mis olvidos de mis descuidos de eso vamos a hablar nobleza obliga cuando tu esposa te escuche hablar de esa forma baja las armas se quita la armadura el peto el espaldar el escudo la lanza se baja del caballo y te dice pues yo también tengo mucho que mejorar pero si tú sientas a tu esposa en el barquillo de los acusados ¿cómo se va a poner? luego luego de uñas y agarra la lanza y el escudo y se mete en su armadura y se blinda y te manda al diablo y luego le habla el amiguito ¿y cómo estuvo hoy la cosa con tu marido? ay ya sabes es una lata no lo soporto te invito a tomar un cafecito y ahí empieza una nueva novela que se llama Triángulo adulterino no amoroso adulterino ¿por qué? porque el otro si la escucha el otro si le da tiempo el otro si la tiene en su agenda el otro si le dice qué bonita estás y el marido ¿qué le dice? quítate esa falda se te ve horrible ¿te lo te das cuenta de las lonjas que te desbordan? y el otro le dice gordita gordita pero me encantas entonces el triunfador da caricias gratuitas sin esperar modificar la conducta de la persona a quien le da caricias estructura tiempo de intimidad para reconocer sus errores no para acusar los errores del otro y solo se concentra en lo que el otro hace bien no en lo que hace mal y todo esto se vuelve una espiral de desarrollo es una maquinaria de autoservicio un acto bueno atrae otros dos y esos otros dos atraen otros cuatro y así en progresión geométrica si ambos se dedican a esta forma de enfocar su relación difícilmente se van a meter los demonios de la discordia pero insisto da CTR da caricias tiempo y reconocimiento porque sí y aquí meto un ejemplo teológico ganaba algo Dios con crear el reino de los ángeles ganaba algo Dios con crear a la humanidad perdía algo si no lo hubiera creado entonces para qué nos creó Dios fíjense la correcta pedagogía Dios no nos creó para amarlo Dios nos creó para amarnos es muy diferente Dios nos creó para amarnos para que si queremos lo poseyamos lo conozcamos y resucitemos en él y seamos felices por el resto de la eternidad si así lo deseamos porque él no nos va a obligar al hacernos libres a estar con él nos va a dar la opción me reconoces o no me reconoces me amas o no me amas mira yo te amo aunque tú no me ames yo te amo y te amo tanto que doy mi vida por ti y no necesito yo no necesito ni pierdo nada si tú me rechazas el que lo pierdes todo eres tú pero tú decides e invariablemente a lo largo de toda nuestra vida Dios es el eterno cazador de personas siempre va a estar detrás de nosotros en la salud en la enfermedad en la tragedia en el secuestro en el accidente en el amor en el triunfo en el éxito en la euforia de los logros que podamos obtener allí va a estar Dios yo sí pienso que bueno Dios sí nos creó para conocerlo y para amarlo ajá o sea antes del principio el fundamento de todo pero sí nos creó para conocerlo y al conocerlo lo amamos no hay quien conoce a Dios y no lo ama hay quien te conoce a ti y no te ama claro no te conoce bien pero el primer mandamiento es amar a Dios entonces sí nos creó para amarlo o sea estamos hechos para conocer sí pero antes que eso yo estoy hablando del origen del hombre no estoy hablando del hombre ya existente el hombre que ya está existiendo existe para amar a Dios bueno pero ¿por qué nos creó para ser amados por él? es decir antes de la voluntad que nosotros podemos tener de amarlo su voluntad creativa creadora no es para él recibir algo ya entendiste bueno ya me expliqué exacto el principio es ¿por qué nos creó por amor? y al fin del hombre ya el fin del hombre es amarlo para poseerlo conocerlo y poseerlo pero ¿cuál fue la finalidad de Dios al crearnos? amarnos porque él ni perdía ni ganaba nada es inmutable es perfecto entonces ¿cómo damos una caricia cuando verdaderamente amamos? la damos porque esperamos algo del otro no porque queremos que el otro se sienta amado no sólo que se sepa amado que se sienta amado por eso el título de mi libro más importante sólo quien se siente amado puede ser educado y el otro sólo la persona virtuosa es feliz entonces ese es el siguiente rasgo del argumento triunfador ¿correcto? ya me expliqué muy bien magnífico sí pregunta pregunta ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta?